bueno estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en otro episodio más de Watch Dogs 2 y estamos aquí en creo que se había guardado justo por aquí o sea que no nos perdemos nada estamos investigando un sitio que creo que era Newtown que tenía aquí un sitio aquí sospechoso en el que dicen que era un centro educativo pero pero bueno que no que no es un centro educativo es algo algo mayor que todavía no sabemos lo que es pero para eso estamos aquí se supone para desenmascarar esto saber lo que pasa estamos en la operación principal falsos profetas personas desaparecidas roba el registro ocupantes y bueno si os acordáis que en el anterior episodio entrevistamos a jimmy sisca un Michael Knight el que hacía de actor ahí en el juego digamos de del coche fantástico y que destrozamos en el anterior episodio pero bueno creo que lo tenemos para pedir como nuestro coche digamos vale pues jimmy sisca habla desde en ciertos rumores sobre la sala roja un nuevo centro de Newtown en el que rehabilitan a los miembros conflictivos si algo que si hay algo que nos permita acabar con ellos estar ahí tenemos que investigar vale estamos aquí con la tía esta que es miranda creo que era concejala por cierto hay una vista muy buena vamos a hacer una fotito aquí en la costa una foto que que no falte nunca una foto en watts dos dos una ya sabéis que quien esta zona está restringidas a esta zona roja estoy oyendo ya voces vamos a sacar nuestro amiguito el dron para que vea gente suelen visitar retiros de meditación vale ahí hay un guardia puede pedir esfuerzos y hay otro vamos a marcarlos todos los que podamos estos que están haciendo aquí están haciendo yoga a lo mejor vamos a subir un poco otro guardia por aquí hay muchos guardias vamos a ver cómo hacemos esto en sigilo macho hay que hackear esto eso de ahí luego abrir la puerta a velar con el tío ese a lo mejor con la persona en verde estamos fuera de alcance ya estamos muy lejos pero por aquí es que como hackeamos eso cuidado que nos pueden ver ese tío de ahí vamos a ver si se da la vuelta es que hay un montón de tío voy a echar un vistazo aquí esto no es un guardia yo creo que estos son las únicas cosas que podemos hackear a no ser que haya ahí algo en la casa esa bueno mira vamos a recuperar esto metemos la pipa esta eléctrica y veremos a ver que es lo que vamos a hacer lo malo porque es otra cosa de que tiene el juego es que si les dejas inconscientes luego se pueden despertar al cierto tiempo entonces si les meto con la pistola eléctrica se pueden despertar pero si le hago un ataque cuerpo a cuerpo se queda como claro tenemos que tener la clave para entrar pero no se podía entrar por algún lado por aquí a lo mejor no me deja subir al tronco ah mira por aquí o si ya decía yo que se podía entrar por algún lado vamos a intentar ir por aquí a ver esto creo que va a venir le podemos dejar noqueado así ya no nos molesta más a ver si bien confía en nuestra enseñanza y les transmitirás el mensaje bueno la pena es que no podamos mover los cuerpos tío eh ese no es un guardia lo que pasa es que si nos ve ostia es que si por aquí no podemos ir joder 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 tío joder tío espero que no pierda refuerzos eh espero que no pierda refuerzos eh no bueno dos noqueados esos no se pueden despertar creo vamos a ir por aquí a ver joder joder estás aquí para sanarte te has salido del camino pero podemos ayudarte a volver a él escucha la verdad acepta que podemos conducirte a la claridad espiritual será un juego amateter para ti vale otro fuera estás aquí por decisión propia cuando elegiste caminar por miudo pusiste tu salud espiritual en nuestras manos tu mente no ve con claridad déjanos guiarte al camino de vuelta mira que estamos podemos coger esto de aquí nos servirá para una habilidad más adelante vale voy voy directo para acá estás aquí para sanarte te has salido del camino pero podemos ayudarte a volver a él escucha la verdad acepta que podemos conducirte a la claridad espiritual será un juego amateter para ti vale vale pues otro este viene si no que este tenemos esta zona limpia vale vale esta puerta la podemos abrir fácilmente pero se puede enterar este tío ¿no? a ver si sale venga 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 pues no pues no es lo fácil hombre venga sal cabrón es que no se da la vuelta a ver si abro la puerta esa de ahí a ver si abro la puerta esa de ahí espera ¿qué ocurre? vale vamos a cerrar vale pues primero un hackeo hecho y limpiamente jimmy sisca parece que tenías razón hola marcus es aquí y trajeron a jimmy sisca si consigo sacarle podrías llevarlo a algún lugar seguro claro estaré preparada vale pero se supone que tenemos que hackear más ah tenemos que hackear el tío este vale clave de acceso pero ya no veo que haya clave por aquí pero un momento ya no hay más y la otra que vi tío había como otra llave por aquí esto a lo mejor bueno simplemente para abrir la puerta ah pues entonces solo hay que hackear uno bueno para darte más facilidades digo yo ¿no? pues si quieres hackear uno u otro te dan la opción supongo a ver como puedo ir para allá a ver como puedo ir para allá es que ese tío de ahí eh eh cuidado joder desde aquí llegaré desde aquí llegaré coño joder no me había fijado en ese bueno más misión h관 no me llamo jason y no estoy con Newdown este no es mi sitio tío tienes que sacarme de aquí en marcha ya vale vale pero sácame de aquí El símbolo de Newtown, que parece ahí los Illuminati. Hay dos personas dormidas, pero bueno, las demás las hemos noqueado para que nos despierten. Y pues nos ha salido bastante bien, sin armar jaleo ni nada. Ah, bueno, la tía esta ya se ha pirado. Vale, a ver cuál es el siguiente paso. Marcus, tengo a Jimmy a salvo. Gracias, Miranda. El mérito es todo tuyo. Escucha, quiere hablar contigo. Marcus, si es que te llamas así. Quiero joder a esos hijos de perra y sé por dónde empezar. Nos vemos junto al templo de Newtown. Teo, presenta una denuncia. Acabamos de demostrar que la iglesia tiene prisioneros. Hay imágenes. Publicaremos un vídeo para que todos lo sepan. ¿Qué más queremos? Puedo llevarte al corazón de la religión. Las reliquias sagradas. La fuente original. ¿Cómo puedo resistirme a una oferta así? Nos vemos allí. Vale. ¿Y esta tía? ¿Podemos hablar con ella? ¿Quién crees que conduce los taxis? Son todos Bradva, imbécil. ¿Qué dice? Pues vale. Una chica random que podemos hablar con ella. Y este lo va a atropear. Vale. Nos han dado... Ah, sí. No, sí. Tenemos otro. Reunite con Jimmy frente al templo de Newtown. El templo de Newtown. Llegado la hora. Deadsec se va a adentrar hasta el más profundo del templo de Newtown para descubrir qué tipo de vergonzosos secretos ocultan en su interior. Y Jimmy Siska va a ayudarnos a conseguirlo. Estamos prácticamente cerca. Vamos a ir en coche. Cuidado, que hay uno por ahí. Hay una patrulla ahí. Me lo salió. Llegamos en nada. Este coche corre, además. Un pequeño toquecito. Tenemos prisa. Vamos a atajar por aquí. Sí, total. Ah, mira. Yo aquí he estado. Creo que te tenías que hacer una foto aquí o algo de eso. Una misión secundaria de esas. Marcamos el coche. Algo de Eurotrack Simulator. Que el control no es el mismo, pero bueno. Venga, vale. Vale, ¿qué tenemos que hacer hoy? Bueno, pero hemos quedado con el tío este. Otro lanzamiento. Galilei está muy entretenido. Chaval, soy yo. Estoy aquí. Jimmy Siska. Voy disfrazado. Sí, ya lo veo. Bonito, ¿verdad? Esa casa se construyó con mentiras. Y es hora de confesar. Tío, heridas abiertas tres. Un clásico moderno. Un clásico. Discúlpame, no sabía que fueras tan fan. Pues sí. Sí, lo era. Ya. Supongo que la cagué, ¿verdad? Parece la misma cantinela de siempre. Pero hay tiempo para empezar desde cero, como ahora. Ahora mismo y aquí mismo. Aunque bueno, a lo mejor no es aquí y ahora, porque no sé si puedo volver a entrar ahí. No pasa nada. Dime qué buscar, te entiendo. Bien. Vale, bien, pues... Hay un ascensor que va al sótano. En el sótano hay una sala. Y dentro de la sala... Hay unas tablillas sumerias antiguas que dicen que fueron escritas por el mismísimo visitante. No, tío. No es broma. Y ellos se lo toman muy en serio. Vale, tío. No, te creo. Es perfecto. Vale. Mira, si necesitas algo más... Tú dímelo. O sea, vaya... Complejo tiene ahí monta, macho. Baja el suelo. Valdilla, voy a colarme en el templo de Newdown. Y Jimmy ha accedido a grabar un mensaje especial para nuestro vídeo. Cuando consigáis el tesoro, nos ponemos. Cuidado con las serpientes. Siempre las hay. No es ese tipo de templo, Grunge. Pero puede haber serpientes. Tendré cuidado. Vámonos. Por aquí. Mira, aquí tenemos a alguien. Al que podemos violar fácilmente. 700. Madre mía. Hostia. No va a pasar. Eh... Hostia. Hostia. No quería hacer eso. Hostia, es verdad. Espérate. Vamos a bajarnos aquí. Vamos a echar un vistazo primero. A ver si guardas por aquí. Hay uno por ahí. No parece haber mucha gente, ¿no? Bueno, hay dos. Vamos a entrar por el garaje. Pero antes tenemos que hackear esto, ¿no? Mira, aquí creo que hay otro. Este tío. Este tío es una persona cualquiera. Vale, lo bueno es que las personas no llaman. Si no es un guarda. Entonces... Bueno. Vale, a ver cómo hacemos esto. ¿Podemos pasar de estos? Vale, aquí hay otros dos. ¿Qué le pasa a Pete? ¿Puedo ayudarte? ¿Con qué coño habla? ¿Eso es agua? ¿Estás con las tablillas? Ah, con un compañero. Ah, perdón. Vale, ahí hay más gente. ¡Hackeado con el cuadrilrotor este. Ahora, sigue fácil. Vale, ¿y esto qué nos da acceso, tío? Esto nos da acceso a las puertas estas. Pues el garaje no. Vale, ¿qué hacemos? Nos vamos ahí directamente, macho. Voy a darme una vuelta. Lo que pasa es que no me puedo ir muy lejos. Mira. Sí, hemos abierto todas las puertas del... del templo. Pero, ¿por dónde entramos? Ahí, tío. A ver. Por la principal va a ser... complicado. Hay dos aquí. Vamos a intentar dar una vuelta. Así por no quedar al tío ese de abajo y luego... al de arriba con... con una descarga eléctrica ya... ya podríamos. Vamos. Vale. Con dejar afuera el de abajo... el de arriba ya... sería fácil. Hostia, ha sido para adelante. Pues no caer el de arriba. Vamos. Vale. Listo. Vale. Vale, hay que ir para arriba. No parece que haya nadie, ¿no? No, esto está vacío. No me jodas, hay que hacer esto. Así desde aquí puedo hacer esto. Vale. Habría que ir para allá. Joder. Pero es que con la gente está... para hacer esto... Vamos, es que aquí no hay mucha gente tampoco. Bueno, hay uno por ahí, pero... Pero creo que se puede hacer. A ver si nos ponemos aquí. Es que tengo que... Vale. Vamos a ponernos aquí. Vale. Vamos a desbloquear esto de aquí. Cuidado, cuidado. Vale. Vale. Hay que tener cuidado porque... Tengo que tener cuidado porque... Vale. Esto ya estaría... A ver un momento. Me he liado. Vale. Esto... Faltaría este de aquí. Vale. 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 Que me ven. Es que como miro a esto sin que me ven. Vale. Vale. ahí tengo que... vale, como hago esto tío así, vale pues ya está bueno, esto también se hacen misiones le doy la bienvenida al quinto nivel de Newton y la enhorabuena por su ascenso espiritual pero que dices colgado? gracias, me he esforzado mucho vaya colgado hostia vale la cuarta tablilla explica nuestro nuevo amanecer somos los vestigios del visitante únicos en forma pero colectivos en propósito somos las semillas del visitante terminamos y volvemos a sembrar y avanzamos hacia los cielos por una senda física y espiritual hasta alcanzar otro mundo para seguir propagándonos en otras galaxias hay otra historia escondida dentro del texto de las cuatro tabliñas juntas hablan de un momento final dentro de miles de millones de años en el que todos nos reuniremos en la forma original del visitante pues vale estaba pensando en hacerme una foto aquí que ya que pocos vienen haciendo fotos aquí hay que pasao no hackeo todos los estos estamos viendo las mas preciadas posesiones de newdon los cimientos de toda su religión filas de tablillas sumerias antiguas aquí hay montones de basura pero esto no esto esto es especial dignas de un museo a ver que le da a esta religión el derecho de ocultarnos esto veamoslo dicen no tocar pero lo estoy deseando solo un poco venga ahora saltan las alarmas cuanta historia joder estoy encantado de formar parte de todo es no 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 madre mía tío son falsas que puta basura la gente se entrega a newdon pagan millones para poder ver esto y son falsas tan falsas como todo lo que prometen ataló si ya me siento mejor vamos a casa pero que no ha hackeado todos los estos no me falta nos vamos a por la primera primera tenemos una traducción aproximada de la primera traducción la gran tierra se glorificó su cuerpo resplandeció de verdad la extensa tierra se enjolló con metal de plata y lapislázaro se adornó con diurita calcedonia cornalina y diamantes el visitante cubrió los pastos con una atracción sexual irresistible se presentó en toda su majestad el vasto visitante copuló con la extensa tierra y sembró la vida en su vientre la tierra se entregó por el feliz nacimiento de las plantas de la vida y las raíces de la tierra vale la segunda tablilla define el magnetismo mucho antes de que William Gilbert observara el fenómeno con un falso método científico se les dijo a los sumerios que las ondas magnéticas irradiaban desde el hogar del visitante en el espacio e iban reflejándose de planeta en planeta hasta unirse en sistemas circulares aquí en la tierra vemos su ciencia demostrada con claridad los sumerios sabían controlar y alterar esas ondas para mejorar su vida por qué se perdió el conocimiento cómo lo recuperamos bueno o sea que encima estos tíos no bueno estaba claro que estafaban a la gente pero que además las piedras estas no son ni reales ¿sabes? las han hecho ellos este es el último y lo vamos de la tablilla se nos habla de un aparato resonador que abría a los sumerios una ventana a dimensiones alternativas aunque suena a metáfora los principios científicos que hay tras la máquina han sido confirmados por los expertos de NewTown podríamos reconstruir ese aparato pero nos faltan componentes básicos de energía que al parecer sólo se encuentran en el espacio vale, pues vámonos chicos 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 venid contemplad NewTown Betsec decidió investigar a la iglesia de NewTown y encontró crimen y corrupción compran grandes cantidades de datos personales para usarlos contra sus enemigos quizá ya tengan un archivo sobre ti filtraremos todo lo que hemos recogido en nuestras entregas habituales leedlo verificadlo llegaréis a la misma conclusión que nosotros NewTown es una organización criminal diseñada para intimidar a sus miembros obligarlos a destruir sus propias vidas y entregarles sus ahorros comprobadlo vosotros mismos tenemos a un famoso Hola soy Jimmy Sisca tal vez me recordaréis por un montón de buenas películas que hice antes de que NewTown me lavase el cerebro y me obligase a someterme cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia desaparecían cuando lo hacía yo se me llevaban y me encerraban quiero que sepáis que la policía ya está investigando mis declaraciones pero de que va la iglesia que hay tras la puerta número 5 dejaré que os lo cuenten mis amigos de RedSec RedSec os ha dado una verdad haced lo que debáis venga tíos muchas de nada vale vale ahora hay que salir de aquí pues por donde hemos entrado por aquí bueno pues estamos haciendo bien las misiones así sin que nos detecte ni nada de eso pues ya está misión cumplida misión cumplida nos dan alguna misión logro desbloqueado tengo tu dinero nos dan puntos que ya veré yo a ver que habilidades nos subimos bueno nos dan ropa que por cierto no le he cambiado de ropa en cada episodio le cambiaré le intentaré cambiar de ropa si me acuerdo bueno pues ya está no hay nada más hay una investigación disponible principal secundaria principal bueno está la caída de Bloom principal la general digamos vale pues creo que solo hay eso la de Jaume Dulce Jaume creo que teníamos que ir con eso con Grunge en su garaje vale que bueno que el objetivo de todo es ganar seguidores vale es una forma diferente de contar la historia bueno de hacer la misión vale vale donde estaba el garaje este está por aquí cerca ya veis que vamos directamente a la mises ehm coño peleas de banda por ahí por aquí mira mira los 9-1-1 explíqueme de que se trata alguien está disparando ¿a que esperan? el CTOS ha confirmado su ubicación la policía va para allá lo que pasa es que no se que implicación tenemos nosotros en las peleas callejeras estas de bandas y en un momento he pasado el tema osea no no se que hacer cuando pasa eso un conflicto o lo que sea a ver que tiene este para hacer para hacer eh grunge eh m colega espero que tengas los recibos oye atento a esta mierda dinos algo de home 2.0 los sistemas home son muy seguros su privacidad está garantizada afirmación arriesgada si claro no le preocupa que los hackers lo vean como un reto llámalos por su nombre sirly dead sick si quieren venir a por nosotros les invito a probar home 2.0 es un SEO con dientes ha dicho nuestro nombre si este no sabe con quien se la juega por eso intentaba entrar en el 2.0 pero solo hay un pequeñito problema cual toma sujeta y quédate atrás bien el chip es un poco duro de sacar no tiene sentido usar el hardware anterior para conectarse al SEO nuevo por qué por qué cambiaron los puertos siguiendo la guía capitalista para la obsolescencia programada por suerte me ha contado un pajarito que el 2.0 trae uno nuevecito pues que penita por ellos ya te digo y por eso tú vas a conseguirme un envío de 2.0 reservados antes de que algún pirata le cuente a home como jodernos tienes una relación muy rara con la tecnología lo sabes verdad bueno igualmente yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si empezamos esta misión no va a durar otros 40 minutos o 39 que llevamos pero más o menos ya llevamos un buen ratillo así que lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente continuamos con esta misión que es la de jaun dulce jaun que el tío este se parece al no sé si un periodista o un directivo de de ios que dijo que que bueno que el sistema operativo que es impenetrable que es como si fuese un que sé un laberinto ahí para entrar o no sé qué y nada más lejos de la realidad o sea que pero bueno sabemos como son apple y sus fans pero bueno venga a ver lo dejamos aquí y la misión está hay varias misiones secundarias que que tenemos pero lo haré fuera cámara aunque no en el siguiente episodio iremos directos a la historia vale así seguir la misión y haremos eso vale así que la dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más watchdogs 2 o el vídeo de lo que sea vale hasta la próxima un saludo un saludo un saludo